El show de Raymond y Miguel Yo le voy a parir, muchacho, de una vez ¿Qué? ¡Eso es de una vez! Friendo y comiendo para que no se me haga tarde Doña, pero usted no pare, usted... Muñeco, adivino una cosa Preparé el baño caliente como a ti te gusta Con las ceritas de tu masajita Vámonos a ver No se va a poder Tenemos que hablar Pero hablamos en el cuarto Acuérdate, don caballero, está durmiendo Y la chimosa esa La puso a esa escena, camina, vamos a aprovechar Ven, que no está cansado Es que no iré al cuarto contigo ¿Por qué no? Quiero que no demos un tiempo Los viejos no se dan tiempo, los viejos se entierran y ya Yo te espero, vive tú, no te preocupes, yo te espero Pero no voy a estar ya en esta relación No Somos incompatibilidad de caracteres ¿Cómo pero? ¿Hasta ahorita estábamos compartiendo los caracteres bien juntos? Sí, pero ya no podemos Tenemos que dar un tiempo a analizar la cosa Yo voy a pensar en mis estudios, pero... Ok, amor Dime, ¿qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que yo, cuando tú tenía tu poder, que tenía 16 años ahí en el Congreso Tú eras otra cosa, ya ni te oyen Tú levantas la mano para aprobar una ley de dar un manoplazo Tú perteneces a un partido minoritario, ya tú no eres nadie Óyeme, te voy a decir una cosa Tú estás conmigo sí o no en las buenas y en las malas No, dame en las buenas, en las malas no ¿Y tú me lo dices así en mi cara? Es que te miento Pero por lo menos, miénteme No, es que no puedo, yo tengo muchas necesidades, yo estoy muy mal Entonces yo no puedo estar contigo, tú de 16 años manejándote y yo quedo pobre y tú no Oye, ¿cómo que tú vas a quedar pobre? Pero todo el trabajo que yo hice, tú quedaste, pero parado en buenas, poco tengo yo porque te lo di a ti todo Tú me has dado pendejaita, que no tiene sentido un yate, cuatro edificios, diez vehiculitos, eso, 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 eso vale más para ti que yo Oye, pero no es que tengas más valor que tú, pero concho, uno tiene que ser agradecido, pero dime Como quien dice, durmiendo en la calle, yo necesito mudarme, el presidente no acaba de mudarse Ah, yo, entonces él es mejor que yo, que puede mudarse y yo no puedo Bueno, mire, analizándolo bien, yo entiendo que usted quiera mudar porque las mujeres están haciendo bullying, porque, verdad, perdiste y esto Pero está bien, le podemos buscar la solución, busca otro barrio para que te mude o algo así, o sea Sí, ahí en un barrio yo vi que están vendiendo dos mejoras para yo comprarle y echar una pared, para vivir ahí tranquilo Ok, pues está bien, no hay problema, lo que tenemos que hacer, a verlo, ¿dónde es? Ahí él le perilla, ahí... ¿Qué? ¿Él le perilla? Claro, lo tiene el consulado americano y la casa de Valadiella, esas dos cositas las están vendiendo y todo No, pero mira, definitivamente tú te estás volviendo loco Esto aquí se termina porque se termina de verdad entonces, ¡oh! No, pues terminemos, está bien, no hay problema, terminemos Eso sí, cuando yo subo ahorita mi perfil, mi foto en cuero, no te quiero ver llamando Ay, Dios, ¿cueste qué es tuve? Seis mil milloncitos de euros que están pidiendo por eso, ¿qué puede pagar eso? Mira, está bien, no hay problema, no hay problema Me lo va a comprar, me lo va a comprar, sí, sí Bueno, bueno de qué, tú no has visto nada, así que váyase para allá adentro No hay problema de lo de ella, sácale algo, sácale algo Sácale algo, sácale diez mil pesos Cuidado con lo que... ¡Don caballero! ¡Venga acá, venga, huya! Su mujer, están solos, están solos No, caballero, los hallé solos Los hallé solos Pero ¿dónde vamos a estar? Solo aquí en la casa están, don caballero ¡Ajá! Pero ¿dónde vamos a estar? Ella está en su casa Solito y lluvioso, ¿eh? Sí, don caballero, ya usted lo puede saber Usted es la culpable de eso Yo solo estoy diciendo, don caballero Usted no me... usted es culpable porque usted tiene que estar aquí Sirviéndole juguito y quesito y vinito Para que ellos... para que estén los tres Que no me estén solos Sí, así es, porque usted va a perder mucha atención Ay, no, no, don caballero O sea, yo no sé qué yo voy a hacer Pero ella a mí me tiene descontrolada De ella hay que salir de aquí Don caballero, ¿usted cree? ¿Usted cree que hay que salir? No Saludo Saludo, don caballero Dígame, Richard Me va a acusar, pero ellos dicen que esa chifeta está nítida No, estaba dañada No, no, le pusieron un escáner En ese ratito yo fui a la jabón y vine Es para que vuela ella Ve, don caballero, ve Ve que está buena Pero si no se vieron los escáneres de la junta ¿Van a hacerle lo de esa? No, pero no se dieron las cosas Vamos, ahí no hay nada dañado Don caballero, yo se lo dije que no estaba dañado Todo en la vida tiene una explicación, don caballero Si tú dejas que nosotros hablemos y te expliquemos Sí, don caballero, permítame explicarle No, no, no No me expliques nada No me expliques nada Nada Que ya yo estoy entendiendo Sí, don caballero Salen temprano Bien Adelante o abra el Salen temprano Sí, saludo, juega Saludo Saludo Me mandaron de mi trabajo Que a quien fue allá se le cayó otra placa Y le estamos dando seguimiento y eso Ah, pues sea placa de la llifeta ¿Sí? Sí, sí, porque allá en la cabaña tenemos cámaras Y podemos saber dónde se le quedó y eso Me mandaron ahora ¡No quiero! ¡En la cabaña, una cabaña! Sí, que en la cabaña hay cámaras Y podemos saber Don caballero Mire ¿Dónde estaba? Sí, se me quedó frente a la cabaña porque se quedó la llifeta Entonces... Es una calle No, 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 perdón No fue al frente Fue saliendo ¿Qué te parece, mijo? Ya, traíste la... Ya la traíste Ya vete Pues si traíste la placa, ya no jodas la vaina Deja la cabaña para allá Pero ya, ya Y lo que pasa es que se parece que esa cámara válca en todo ese alrededor Don caballero Don caballero La placa se le cayó en una cabaña En una cabaña En una cabaña ¿Qué quiere decir eso, don caballero? Don caballero, mira, mira Mira, mira Mírame a los ojos Yo... Y tú tienes vergüenza para que te miren a los ojos Y menos... Y menos tú Y entonces se ponen los dos A una para engañarme. No, caballero, mira, mírame los ojos. No, no. Explicate. No. Si tú me dejas hablar... No, no me expliques. Richard. No, yo creo que va a hacer falta un chofer, sí. Tengo. Ay, don caballero, por favor, yo quiero que usted me perdone. Váyase a la compañía y devuelva esa jipeta. Dígale que se le están cayendo las piezas. Vaya, vaya. 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 El cho de Raymón y Miguel. Y a usted le gusta el roco nuevo, eso es una amenaza de qué? Iván. Oh, sí. Así que me dijeron, dale. Ya, ya, ya. Oye, lo que le voy a... Dígale a él que fui yo que chuve el perro que le pasó por el frente cuando estaba dando este coche. Sí, fui yo. Pero usted está diciendo... Hasta me recordé de una amiga que yo tengo. Ah, sí, sí, la que tú me enseñaste. El cho de Raymón y Miguel. Señora, si usted ama a su esposo, aláguelo con nombre de animales. Dime, león, tigre, perro viejo. A los hombres nos gusta que nos comparen con animales. A los hombres nos gusta que nos comparen con animales. Soy un león. A vos, está bien. La para, la para, la para. Ayer salí de visita, pero en busca de conquista. Me entrenaba una camisa, una hotel, un pantalón. Una gorra de los yanquis con una correa marrón. Yo me gabriego una guaguita de la que van por la pita. Ay, como iba a prestarita, pero y para... � aléprete, cuatro aréprete, cuatro aréprete. El Spin Acheter.